Yo percibo una necesidad de los cordobeses de cambiar una voluntad, a pesar de miles de factores, a pesar de la fortuna que van a gastar en publicidad, que están gastando, a pesar de todo, hay una vocación de la gente, una voluntad de la gente de cambiar, de entender que hay cosas para reconocer y hay otras que necesariamente necesitan ser planteadas. Y el tema de no quedarnos de brazos cruzados en momentos complejos que vive el país y la provincia, esperando que vengan los procesos, entonces aprovechar los tiempos que estamos en Córdoba para recorrer, visitar, escuchar a la gente para ver por dónde va a venir el cambio, qué quieren que hagamos, qué les parece que debemos hacer, qué expectativas tienen, qué sugerencias, de qué manera, cómo vamos hablando los equipos. Bueno, en esa tarea estamos, la verdad lo digo con toda sinceridad. ¿Qué le dice la gente de la calle? ¿Qué le dice la gente? ¿Cuál es el cambio que tiene la gente? Tengo la sensación que después de casi un cuarto de siglo de gobierno de un mismo partido político, la gente necesita tener la esperanza de que esto no es todo. O sea que podemos aspirar a tener una seguridad en serio, que la salud pública puede no ser una expresión de deseo, que la obra pública puede no ser solamente con criterio electoral, que las necesidades que tienen particularmente gran parte de los municipios del interior no necesariamente tengan que ser dirimidas a partir del color político del partido que gobiernan. Una necesidad casi, te diría, exasperante que tiene la gente de tener una esperanza que la cosa puede ser un poco mejor. Porque después, ¿qué pasa después de 25 años? Cuando vos estás un cuarto de siglo te volvés un conservador, no querés tocar nada, por la duda que, ¿para qué va a cambiar si no viene bien? Y la gente siente que hay una expectativa que no está colmada, que la educación puede tener calidad, que podemos sentarnos a discutir un montón de cuestiones. Entonces queremos ser prudentes, queremos acompañar ese cambio que la gente plantea y lo queremos hacer con prudencia. Con la prudencia es decir, lo que está bien hecho vamos a sostenerlo, lo que no se ha hecho vamos a hacerlo, lo que hay que cambiar hay que cambiar. Bueno, esa sensación yo la percibo como no la he percibido hace muchos años. Quiero decirles, no soy un improvisado. Por ejemplo, esta es la tercera vez que estamos en una campaña provincial en el sentido del 2007, del 2011 y esta. Hemos testeado en la opinión pública, tengo la posibilidad de conocer el paño como poco. Entonces voy viendo y voy pulsando y voy viendo que la gente tiene, hoy viviendo una cuota de desesperanza importante porque la gente está angustiada por todo lo que estamos viviendo, pero también una expectativa de que en algún momento esta provincia puede tener un giro que permita pensar algunas cosas que hoy no se están pensando. ¿Cómo está la relación con el radicalismo teniendo en cuenta que se dijeron muchas cosas, muchas idas y vueltas? En algún momento apareció una especie de bendición del gobernador Morales hacia De Loredo como posible candidato de la Unión Psíquica Radical. Hoy me parece un gesto el hecho de que usted esté sentado con intendentes o con dirigentes radicales. ¿Está bien con el radicalismo? Pero a dónde vamos es así. Yo te digo, hoy el peronismo tiene una sola opción para perpetuarse en el poder otros 25 años más, dividirnos. Y eso no va a pasar. No va a pasar. No hay ninguna posibilidad que nosotros nos fragmentemos, nos dividamos, nos peleemos. No hay ninguna posibilidad, no. A mí no me encuentro en ese lugar, no me van a encontrar provocando, generando discusiones. Ya pasó, ya pasó y en gran parte asumo la culpa de la responsabilidad de no haber tenido la madurez, la inteligencia, la picardía y la astucia para no dejarme provocar. No va a pasar. Nosotros no nos vamos a pelear. Ya veremos cómo acomodamos nuestras cuestiones, ya veremos cómo decidimos, ya veremos con qué mecánica. Pero tenemos claro que si juntos por el cambio, si todas las estructuras políticas de juntos por el cambio, estamos todos juntos, el año que viene nosotros a Córdoba le vamos a dar el cambio que Córdoba se merece. Yo tengo una relación indestructible ahí. Yo no tengo que andar explicando todos los días porque la verdad que tenemos una relación de construcción, de amistad, de cariño, de afecto, de mirada. Miramos la misma cosa, tenemos el mismo diagnóstico, tenemos el mismo objetivo, tenemos la misma necesidad. Estamos construyendo una alternativa política como hacía muchos años que en Córdoba no se construía. Lo digo con toda modestia, creo que estamos a la altura de las circunstancias, creo que no hemos dado cuenta que nosotros no podemos cometer el error que hemos cometido en otros momentos. Así que en ese sentido venimos laburando y lo venimos haciendo muy bien.